Cada vez se acerca más el estreno de la nueva serie de Harry Potter, y al menos yo estoy muy emocionada. Sé que algunas personas piensan que esta serie es innecesaria y que todavía es muy pronto para reiniciar Harry Potter, porque las películas siguen estando muy vigentes. Y sí, las películas de Harry Potter nos siguen encantando. Sin embargo, esta semana, el 15 de julio, se cumplieron 13 años del estreno en cines de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2. Y justo hoy, 21 de julio, se celebran 17 años de la publicación del último libro, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Y aunque para muchos el mundo mágico sigue estando muy presente en nuestras vidas, también es verdad que siguen existiendo muchos misterios dentro de la historia de Harry Potter, que no han sido resueltos ni en los libros, ni en entrevistas, ni en Pottermore, ni en ningún lado. Como fans llevamos muchísimos años esperando conocer estas respuestas. Y la serie de Harry Potter podría ser la vía perfecta para contestar todas estas preguntas que hemos tenido durante tanto tiempo. Espero que Warner Brothers y HBO estén tomando notas. Porque si la serie de Harry Potter, además de ser muy fiel a los libros, resuelve algunas de estas preguntas inconclusas, podría llegar a ser un éxito mayor del que piensan. Es verdad que tener una adaptación totalmente fiel a los libros ha sido mi mayor sueño desde que leí por primera vez el libro de la piedra filosofal a los 9 años de edad. Como siempre leía los libros antes de ir a ver las películas, cada vez que iba al cine me quedaba un poco enojada por todo lo que habían dejado fuera. Así que tener por fin una adaptación completamente fiel a los libros es mi sueño hecho realidad. Pero también es cierto que después de tantos años de leer, releer y analizar profundamente los libros de Harry Potter una y otra vez, una serie de Harry Potter que no nos ofrezca algo nuevo y único sería un poco aburrida. Por eso creo que la mejor manera de que la serie de Harry Potter tenga enganchados tanto a los nuevos fans como a los que ya llevamos siendo fans de Harry Potter durante tantos años sería resolviendo los mayores misterios no resueltos dentro de la historia. Y hoy vamos a hablar precisamente de esos misterios. ¿Cuáles son las mayores preguntas que quedaron sin respuesta en Harry Potter? ¡Hola seres mágicos! Bienvenidos a Máquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir los mayores misterios sin resolver en Harry Potter. ¡Rebelio! Aunque parezca increíble, la historia de Harry Potter comienza con un gran misterio. Hay 24 horas perdidas en la vida del bebé Harry Potter. Sí, lo que escucharon. Todos sabemos que la noche del 31 de octubre de 1981, Lily y James Potter fueron asesinados por Lord Voldemort. Sin embargo, su hijo Harry Potter sobrevivió gracias a la protección sacrificial de su madre, la que hizo que la abada quedabra de Voldemort rebotara y lo dejara sin un cuerpo. Eso está muy claro. También sabemos que Albus Dumbledore había colocado un hechizo de seguridad sobre la casa de los Potter, el cual le informaría inmediatamente si los Potter morían. Así que en el momento en el que Voldemort mató a los Potter, el encantamiento fidelio que estaba puesto sobre ellos se rompió, rompiendo también el hechizo de seguridad que Dumbledore había puesto sobre la casa y alertándolo de su muerte. Inmediatamente Dumbledore envió a Hagrid al Valle de Godric y le pidió que llevara al bebé Harry Potter a Private Drive. Antes de irse, Hagrid se encontró con Minerva McGonagall y le dijo que se encontraría con Dumbledore, pero no le dijo por qué. Un poco más tarde, cuando Sirius Black se da cuenta de que Peter Pettigrew no estaba en su escondite, regresa al Valle de Godric únicamente para encontrar la casa destrozada y la pérdida de sus mejores amigos. Allí se encuentra con Hagrid, quien intenta consolarlo. Pero cuando Sirius le pide a Hagrid que le deje cuidar a Harry porque es su padrino, Hagrid se niega, informándole del plan de Dumbledore de llevarlo a Private Drive y Sirius le presta su motocicleta. Hasta ahí la línea del tiempo está muy clara. Lo raro es cuando comenzamos a notar la fecha en la que Hagrid deja a Harry Potter en Private Drive. El primer capítulo de Harry Potter y la piedra filosofal comienza cuando el señor y la señora Dursley se despiertan un martes, con un cielo cubierto de nubes grises que amenazaban tormenta. Durante todo ese día el señor Dursley comienza a notar cosas extrañas, como personas vestidas con túnicas que susurraban felices y hablaban de los Potter y un gato mirando un plano de la ciudad. Ese día era el primero de noviembre y desde la mañana los magos ya estaban festejando, y Minerva Magonagal se la pasó todo el día revisando con quién iba a vivir el bebé Harry Potter. Dumbledore llega a Private Drive la noche del primero de noviembre, cuando los Dursley ya se habían ido a dormir. Dumbledore le explica un poco a Magonagal sobre lo que había pasado, que los Potter estaban muertos y que Voldemort no había podido matar al bebé Harry Potter, pero no le explica por qué Harry Potter debe de quedarse en Private Drive. Hagrid llega un poco más tarde y Dumbledore le pregunta si no hubo problemas en el camino, a lo que Hagrid contesta, no señor, la casa estaba casi destruida, pero lo saqué antes de que los muggles comenzaran a aparecer, se quedó dormido mientras volábamos sobre Bristol. Esto nos da a entender que Hagrid fue el primero en llegar a la escena del crimen, la noche anterior, pero ¿qué estuvieron haciendo durante todo ese día? Tanto el Valle de Godric como Private Drive son dos pueblos ficticios, pero el Valle de Godric se supone que está ubicado al oeste de Inglaterra y Private Drive al sur de Londres en Surrey. Un tren mogul tarda aproximadamente 5 horas en recorrer esa distancia. Supongo que la motocicleta de Sirius Black iba más rápido, por lo que ese viaje no pudo haber durado 24 horas. ¿Hagrid se estuvo escondiendo en un lugar seguro durante todo el día? ¿Por qué no llevó inmediatamente a Harry Potter a la casa de los Dursley la noche del 31 de octubre? ¿Qué estaba haciendo Dumbledore? ¿Qué estaba haciendo McGonagall vigilando a los Dursley un martes cuando se supone que tenía que haber estado dando clases en Hogwarts? Además, si en ese tiempo Dumbledore todavía pensaba que Sirius Black era el guardián del secreto de los Potter, ¿por qué no dijo nada cuando Hagrid mencionó que Sirius le había prestado su motocicleta? Después de todo, si se encontraban muertos es porque él los había traicionado, ¿no? ¿Y por qué tampoco le dijo nada cuando Hagrid le dijo que le iba a regresar su motocicleta a Sirius? Si Sirius Black había sido el traidor, ¿no lo estaría llevando a su muerte? Sin duda, estas 24 horas perdidas son un gran misterio que nunca ha sido resuelto. Ni en los libros, ni en las películas, ni en Pottermore, ni en entrevistas, ni en ningún lado. Y definitivamente es un misterio que la serie de Harry Potter podría resolver incluso desde su primer capítulo, abriendo la serie por todo lo alto y dándonos mucho de qué hablar desde los primeros minutos, hablando de ese primer capítulo de Harry Potter. Ahí es donde vemos a Albus Dumbledore utilizar por primera vez su desiluminador, que ni siquiera es llamado así todavía. El libro simplemente nos dice que Dumbledore abrió y sostuvo algo en el aire que parecía un encendedor de plata, y cuando lo encendió, la luz más cercana de la calle se apagó con un leve estallido. Luego lo encendió otra vez y la siguiente lámpara quedó a oscuras. Lo hizo 12 veces hasta que toda la calle quedó en completa oscuridad. Nosotros no le damos mucha importancia a este artefacto hasta que llegamos a Harry Potter y las reliquias de la muerte, donde Dumbledore le deja el desiluminador a Ron Weasley sin ninguna explicación. Cuando Ron abandona a Harry y a Hermione, el desiluminador demuestra ser una especie de dispositivo de rastreo. Cada vez que Harry y Hermione mencionaban el nombre de Ron, él podía escuchar fragmentos de su conversación de antes y de después, aunque se encontrara muy lejos. Luego actuó como guía, llevando a Ron de regreso con Harry y Hermione. Ron explicó que el desiluminador creó una luz azul, que después de entrar a su pecho, cerca de su corazón, le permitió aparecer donde Harry y Hermione se encontraban. El misterio de todo eso es el origen de este artefacto mágico, único en su clase. Sabemos que fue creado por Albus Dumbledore, pero en toda la saga de Harry Potter no vemos ningún otro artefacto o hechizo que apague o encienda las luces. Por ejemplo, el encantamiento para encender las luces Lumos solamente ilumina la punta de la varita y Nox la extingue. No hay otra manera de encender y apagar otras luces. Solamente el polvo peruano de oscuridad total que vendían los gemelos Weasley en Sortilegios Weasley, creaba oscuridad total y era resistente a la mayoría de los hechizos de creación de luz. Pero no hacía lo que hacía el desiluminador, tomar y soltar luz. Fuera de los libros, en las películas de animales fantásticos, llegamos a ver el único otro ejemplo que se podría parecer al efecto del desiluminador. Cuando Credence, un Obscurial, liberaba la fuerza de su Obscurus, apagaba las luces cercanas. En la tercera película se menciona que Ariana Dumbledore, la hermana de Albus Dumbledore, también era una Obscurial. Ella también tenía dentro esta fuerza parásita que producía este mismo efecto. Esto me hace sospechar que ambas cosas estaban conectadas, el Obscurus de Ariana y el desiluminador de Albus. Tal vez Albus Dumbledore creó el desiluminador con el Obscurus de Ariana para que lo guiara con ella después de su muerte. Pero como es muy probable que estas películas ya estén canceladas, creo que la serie de Harry Potter es el medio perfecto para resolver de una vez por todas este gran misterio. Hablando de orígenes misteriosos, ¿cuál es el origen del ojo de Ojo Loco Moody? Les juro que esta pregunta no me deja dormir desde el año 2001. Lo que sabemos es que en algún momento de la primera guerra mágica, Alastor Moody perdió su ojo derecho durante una batalla contra los mortífagos y lo reemplazó con ese ojo redondo de color azul eléctrico que colocó en la cuenca vacía. Ese ojo podía girar 360 grados dentro de la cabeza de Moody y le permitía ver detrás de cualquier cosa, madera, su propia cabeza e incluso debajo de capas de invisibilidad. Fue ese ojo el que le dio su apodo de Ojo Loco. Además parece que fue creado especialmente para Moody, ya que después de que Barty Crouch Jr. lo usara, el ojo comenzó a fallar, atascándose en mitad de las rotaciones cuando regresó a la cuenca de Moody. Pero ¿cómo consiguió este ojo y por qué era tan poderoso? Si incluso podía ver debajo de la capa de invisibilidad de Harry Potter que era una de las tres reliquias de la muerte, ¿esto quiere decir que era un artefacto muy antiguo y poderoso? ¿Le perteneció a otro mago extremadamente poderoso? ¿Tal vez algún mago tenebroso? ¿Por qué más magos no tenían un ojo de eso si era tan útil? ¿Por qué Dumbledore no tenía uno? ¿Por qué todos los aurores no tenían uno? ¿De dónde salió necesitamos respuestas? Respuestas que espero que sean contestadas en la serie. En serio, espero que Warner Brothers y HBO estén tomando notas. Porque este misterio sigue sin dejarme dormir. Otro artefacto mágico que no me deja dormir es el velo dentro del departamento de misterios del ministerio de magia. El velo es la estructura más enigmática dentro del departamento de misterios y ha estado ahí desde que existe el ministerio. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿El ministerio de magia fue construido alrededor del velo con el propósito de estudiarlo? ¿O tal vez para protegerlo y esconderlo? ¿Cuál es el origen del velo y por qué todavía no lo conocemos? Podemos suponer que esta es una estructura muy antigua por cómo se describe la Cámara de la Muerte. Una gran sala rectangular con poca luz, cuyo centro estaba hundido y formaba un enorme foso de piedra de unos 6 metros de profundidad. Unas gradas de piedra discurrían alrededor de la sala y descendían como en un anfiteatro. En el centro del foso había una tarima de piedra sobre la que se alzaba un arco, que parecía antiguo, resquebrajado y a punto de desmoronarse. El arco tenía colgada una andrajosa cortina. Era una especie de velo negro que pese a la virtud del ambiente ondeaba un poco, como si acabaran de tocarlo. También vemos como personajes como Harry Potter y Luna Lovewood son capaces de escuchar voces a través de él, pero en realidad el velo nunca es explicado mucho más allá de eso. Esta falta de explicaciones incluso llevó a muchas personas a pensar que Sirius Black no había muerto en realidad, porque nunca se revela exactamente lo que es el velo. Lo más probable es que el velo sea una barrera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Pero todo lo demás sigue siendo un gran misterio. ¿Qué es exactamente el velo? ¿Por qué estaba ahí en primer lugar? ¿Quién lo construyó? ¿Por qué nadie puede cruzar desde el otro lado? ¿Qué le pasó exactamente a Sirius Black cuando lo atravesó? ¿Qué pasaría si un fantasma cruza el velo? ¿Esta sería la única manera en la que podrían cruzar al mundo de los muertos? ¿Qué pasaría si por ejemplo un dementor, una criatura que nunca estuvo viva del todo por lo que no podía morir, cruza este velo? ¿Podría morir? ¿Desaparecería? ¿Qué pasaría si un horro crux cruza el velo? ¿Sería destruido? Ya sé que el departamento de misterios tiene que ser un lugar enigmático, es por eso que es tan interesante. Pero Sirius Black, el padrino de Harry Potter, un personaje muy importante, murió al cruzar el velo. Creo que nos merecemos un poco más de explicaciones, ¿no? También hice un video explicando todos los misterios del departamento de misterios, se los dejo en la tarjeta y en la descripción por si se lo perdieron. Y aunque son muchos, algo que también me gustaría descubrir en esta nueva serie de Harry Potter son las otras 5 habitaciones del departamento de misterios. Cuando Harry y compañía se encontraron en la entrada del departamento de misterios, esta habitación circular con puertas que comienzan a girar rápidamente para que sea imposible determinar cuál puerta es cuál, ellos vieron 12 puertas. Una de esas puertas era la salida, lo que significa que había 11 salas diferentes en el departamento de misterios. Durante la batalla del departamento de misterios, Harry y sus amigos visitaron 5 de estas habitaciones. La sala de las profecías, la sala de los cerebros, la cámara de la muerte, la cámara del tiempo y la cámara del espacio. Al final del libro de la orden del fénix, Albus Dumbledore le menciona a Harry Potter que existe otra habitación que se mantiene cerrada todo el tiempo, donde se estudia la magia más poderosa que existe, el amor. Esto nos deja con otras 5 habitaciones que siguen siendo todo un misterio incluso hasta el día de hoy y aunque no las veamos dentro de la serie. A mí me encantaría conocer qué estudiaban ahí dentro por lo menos mediante un diálogo o algo, porque me imagino que deben de estudiar magia extremadamente interesante. Se nota que si viviera en el mundo mágico me encantaría ser una inefable. Tal vez en alguna de estas salas estudien otro de los mayores misterios de Harry Potter, el origen de la magia. Cuando se publicó el artículo sobre la escuela mágica africana Wagadu en Pottermore, ahí se mencionó que la magia se originó en África, pero fuera de eso no tenemos ninguna otra información oficial sobre el origen de la magia. En entrevistas se ha revelado que la habilidad que tienen los humanos de realizar magia o no viene de los genes. El gen no mágico encontrado en los muggles y squibs es recesivo. ¿Pero cómo comenzó todo y por qué se originó en África? ¿Quiénes fueron los primeros magos del mundo y para qué usaban su magia? ¿Cuáles fueron las primeras familias mágicas que llegaron a Gran Bretaña? ¿Estaban relacionadas con los fundadores de Hogwarts? ¿Cuál es la historia completa de la fundación de Hogwarts? Tal vez ese es un misterio que no me gustaría ver en la nueva serie de Harry Potter, porque me encantaría tener una serie completamente dedicada a los fundadores de Hogwarts. Pero un misterio que sí me gustaría ver resuelto en la serie de Harry Potter es el secreto de la magia antigua, que creo que también está bastante relacionado con el origen de la magia. Sabemos que esta magia es parte de la magia del universo y que ocurre independientemente del esfuerzo de los magos. Es extremadamente antigua y no se necesita una varita para que funcione. A pesar de ser tan misteriosa, el videojuego de Hogwarts Legacy pudo tomar esta idea de la magia antigua y desarrollarla más a favor de su historia. Pero no se nos puede olvidar que en el canon de Harry Potter también es extremadamente importante, a pesar de ser tan misteriosa. Después de todo, es la base de toda la historia de Harry Potter. Esta magia fue la que convocó Lily Evans al sacrificarse por su hijo Harry Potter. El sacrificio de Lily por Harry creó una protección que Voldemort no pudo romper nunca. Incluso cuando se dio cuenta ni siquiera tocar a Harry Potter sin sufrir un terrible dolor. Voldemort cometió un grave error al usar la sangre de Harry Potter para resucitarse. Aunque ya podía tocar a Harry Potter, al tener el sacrificio de Lily dentro de su sangre, mantenía aferrado a Harry Potter al mundo de los vivos mientras él siguiera con vida, lo que significaba que no podía matarlo por más que lo intentara. Por cierto, si quieren aprender cómo funcionó este sacrificio, les dejo ese video en la tarjeta y también en la descripción. Y este no es el único ejemplo de magia antigua que vemos en los libros. Dumbledore también pudo conjurar un poco de magia antigua para proteger a Harry Potter a través de la sangre de su madre y mantenerlo protegido mientras él viviera bajo el mismo techo que la hermana de Lily, Petunia. También se decía que el castillo de Hogwarts había sido construido y era en sí mismo un bastión de magia antigua, defendido por innumerables encantamientos protectores antiguos. Los dragones y gigantes también tienen pieles gruesas llenas de magia antigua, que solo los hechizos más poderosos pueden penetrar. Incluso en la historia de la fundación de Ilvermorny, la escuela mágica de Estados Unidos. La cual por cierto, si todavía no conocen, ¿qué están haciendo con su vida? Les dejo ese video en la tarjeta y en la descripción para que la conozcan porque es súper interesante. Durante el ataque de Gormlet Gaunt a la escuela Ilvermorny, Isol Sire y su marido fueron despertados de un sueño mágico por el poder del amor, cuando sus hijas gemelas comenzaron a llorar. En resumen, la magia antigua es muy importante en Harry Potter y en todo el mundo mágico, pero todavía no sabemos muy bien qué es ni cómo funciona. Hablando de cosas antiguas, otro artefacto que sigue siendo muy misterioso es el espejo de Oessen. Este es el espejo que Albus Dumbledore utilizó para proteger la piedra filosofal de Lord Voldemort. Un espejo muy especial que no muestra nuestro reflejo, sino el más profundo y desesperado deseo de nuestro corazón. Según un artículo publicado en Pottermore, este es un artefacto muy antiguo del que nadie sabe quién lo creó ni cómo llegó a estar dentro del colegio Hogwarts de magia y hechicería. Y antes de que Albus Dumbledore lo usara, había estado guardado dentro de la sala de los menesteres durante aproximadamente un siglo. Ya sé que yo ya he hecho toda una teoría sobre quién podría haber creado este espejo. También se las dejo en la tarjeta y en la descripción por si se la perdieron. Pero aparte de su origen misterioso, que yo sigo creyendo que pudo haber sido creado por un mago tenebroso. Incluso algunas cosas dentro de la historia de la piedra filosofal siguen siendo muy misteriosas. Si el espejo de Oesset había estado escondido dentro de la sala de los menesteres, ¿eso significa que Harry Potter descubrió la sala de los menesteres desde su primer año en Hogwarts? ¿Fue él quien le dio la idea a Dumbledore de guardar la piedra filosofal ahí dentro? ¿O fue Dumbledore quien quería que Harry Potter descubriera primero cómo funcionaba el espejo de Oesset para que más tarde fuera capaz de conseguir la piedra filosofal? Yo siempre he sentido que la piedra filosofal, al ser el primer libro, sufrió de varios recortes. Y pienso que el tema del espejo de Oesset podría ser explorado mucho más a profundidad en la nueva serie de Harry Potter. Hablando de recortes, las películas de animales fantásticos intentaron resolver algunos de los misterios no resueltos en Harry Potter. Sin embargo, al estar muy probablemente canceladas, lo único que lograron fue crear aún más interrogantes en el mundo mágico. Pero no todo está perdido. Creo que la serie de Harry Potter podría tomar algunas de estas tramas que se quedaron abiertas en las películas de animales fantásticos y darnos una respuesta de una vez por todas. Por ejemplo, la historia de Nagini. Nagini se convirtió en la mascota leal de Lord Voldemort y en uno de sus horrocruxes. Pero a pesar de su gran importancia dentro de la saga de Harry Potter, todavía ni siquiera sabemos cómo conoció a Lord Voldemort. Lo único que sabemos es que él la encontró mientras estaba débil y se refugió en Albania. Y luego lo usó para ayudarlo a recuperar su fuerza y una forma básica antes de recuperar un cuerpo en el cáliz de fuego. Que por cierto, este proceso también es todo un gran misterio. En las películas de animales fantásticos se reveló que Nagini había sido una maledictus. Una mujer con una maldición sanguínea que eventualmente la transformaría completamente en una bestia. En su caso, en una serpiente gigante. Ella se hizo amiga de Credence. Y al final de la segunda película mostró estar en contra de Gellert Grindelwald. Pero después de eso no sabemos más de ella, lo que nos deja con muchas preguntas. Si estaba en contra de Grindelwald, otro mago tenebroso con una ideología similar a la de Voldemort, quien pensaba que los magos deberían de gobernar sobre los muggles. ¿Cómo terminó del lado de Voldemort? Y no solo eso, ¿por qué lo estaba ayudando a alcanzar la inmortalidad? ¿En qué momento se transformó completamente en serpiente? ¿Y cómo terminó en Albania? ¿Cómo conoció a Voldemort? ¿Todavía mantenía algo de su mente humana o ya pensaba completamente como serpiente? ¿Cuál era su objetivo al unirse a Voldemort? ¿Estaba en contra de Dumbledore por alguna razón en particular? Después de todo, la última vez que la vemos, estaba aliándose con el bando de Dumbledore. ¿Pasó algo terrible que la llevara a odiar a Dumbledore? Hay tantos misterios sin resolver alrededor de Nagini, pero creo que algunos podrían resolverse en la cuarta temporada de la serie. Esperemos. Otro tema que también creo que iba a ser tratado en las películas animales fantásticos es cómo Fawkes llegó a ser la mascota de Albus Dumbledore, ya que el ave fénix estuvo muy presente desde la segunda película con Credence. Y también era la imagen central de toda la promoción de la tercera película. No sabemos si el ave fénix de Credence era Fawkes o no. Ese misterio también quedó sin resolver. Probablemente no porque sabemos que estas aves le son extremadamente leales a sus amos. Y cuando ellos mueren, los fénix prefieren irse antes que encontrar otro amo, tal como hizo Fawkes al final de Harry Potter y el misterio del príncipe. Pero también es verdad que la familia Dumbledore tenía una conexión muy especial con esta ave. Y existía la leyenda de que un fénix acudiría a la ayuda de cualquier Dumbledore necesitado. Dumbledore nos habló de esta leyenda en Animales Fantásticos, pero en las películas él todavía no tenía a Fawkes. Lo que me hace preguntarme, ¿cuál fue el peligro en el que se encontraba Dumbledore que hizo que Fawkes fuera a rescatarlo? ¿Fue su famoso duelo contra Geller Grindelwald en 1945? Después de todo, Geller Grindelwald estaba usando la varita de Sauco y llevaba la ventaja. ¿Dumbledore pudo ganar gracias a la ayuda de Fawkes? ¿O fue en algún otro momento de su vida? ¿Cómo se convirtió Fawkes en la mascota de Albus Dumbledore? Esta es una historia muy interesante que me encantaría conocer algún día. Hablando de cosas que me encantaría conocer, ¿por qué no sabemos cuál es el Patronus de Neville Longbottom? Bueno, sí sé por qué no lo conocemos. Sabemos que a Neville le costó mucho trabajo realizar el encantamiento Patronus, y cuando por fin lo logró, no pudo conjurar un Patronus Corporeo, por lo que no tenía la forma de ningún animal. Pero Neville es un personaje que fue evolucionando poco a poco, y al final de los libros se convirtió en un mago extremadamente talentoso, capaz de sacar la espada de Gryffindor del sombrero seleccionador, y con ella matar a Nagini, un horrocrux de Voldemort. Estoy muy segura de que en el séptimo libro, durante la batalla de Hogwarts, él ya era capaz de conjurar un Patronus completamente corporeo, por lo que necesito saber cuál era la forma que tomaba. Neville es un personaje extremadamente importante en la historia de Harry Potter. No es posible que sepamos que el Patronus de Ernie Macmillan es un jabalí, pero no sepamos cuál era el Patronus de Neville Longbottom. Esta es otra de las preguntas que no me deja dormir en las noches, y su respuesta podría resolverse muy fácilmente con una pequeña escena en la serie. Por favor, necesitamos conocer cuál era el Patronus de Neville. Saben también que me encantaría conocer qué le pasó a Sally Ann Perks. Creo yo que este es el mayor misterio de todos los libros. Para los que no se acuerden, que seguramente son todos ustedes, Sally Ann Perks asistió a la ceremonia de selección de 1991, y fue seleccionada en su casa de Hogwarts justo antes que Harry Potter. Moon, Nott, Parkinson, después unas gemelas, Patil y Patil, más tarde Perks, Sally Ann y finalmente Potter, Harry. Pero nunca más volvemos a escuchar sobre Sally Ann Perks. Tampoco sabemos si se quedó a estudiar en Hogwarts, porque aparentemente no tomó sus timos, aunque eran obligatorios. Diez minutos más tarde, el profesor Flickwick llamó a Parkinson, Pansy, Patil, Patma, Patil, Parvati, Potter, Harry. El apellido Perks tendría que haber estado entre Patil y Potter, justo como en la ceremonia de selección. ¡Pero no estaba! ¿Qué pasó con Sally Ann? ¿Acaso era una Squibb que se quería colar en el colegio y al final no la dejaron quedarse en Hogwarts? Justo como sucedió con Angus Buchanan, el único Squibb de 11 hermanos de una familia mágica escocesa. Él intentó colarse al colegio, pero al ponerse el sombrero seleccionador, él le dijo que era un niño de buen corazón, pero que no era un mago. ¿Habrá pasado lo mismo con Sally Ann? ¿O se habrá ido de intercambio a otra escuela mágica? ¿Qué le pasó? Necesitamos respuestas. Si se habrán dado cuenta, en la lista de la ceremonia de selección de Harry Potter también aparecía el apellido Moon, que según Pottermore le pertenecía a Lily Moon, otra compañera muy misteriosa de Harry Potter que no volvemos a ver nunca. Pero en su caso sí sabemos qué pasó con esta extraña aparición. Esta era la primera versión de Luna Lovegood en el libro, la que después pasó a ser compañera de Ginny y no de Harry y su apellido pasó a ser su nombre, Moon a Luna. Y el nombre de Lily luego fue usado para la mamá de Harry Potter. Pero nunca supimos qué pasó con Sally Ann Perkes y yo sigo muy preocupada por ella. También sigo muy preocupada por la vida de Lavender Brown, porque hasta la fecha todavía no sabemos si ella está viva o muerta. Hace tiempo Pottermore, ahora Wizarding World, publicó que Lavender sí estaba muerta, aparentemente cerrando toda esta gran incógnita. Pero después tuvieron que cambiar su estatus a desconocido porque resulta que los libros nunca nos dieron una respuesta definitiva. No chilló Hermione, su varita produjo un ensordecedor estallido y Fenry Greyback salió despedido hacia atrás y soltó a Lavender Brown, que quedó tendida en el suelo. Casi inmóvil. Casi inmóvil. Esto es lo último que se menciona de la pobre Lavender. Hablando de muertes misteriosas, otro gran misterio del que nunca obtuvimos respuesta es cómo maldice exactamente Lord Voldemort el puesto de defensa contra las artes oscuras. Sabemos que cuando Voldemort regresó a Hogwarts para pedir este puesto y Albus Dumbledore se lo negó, él se puso tan furioso que lanzó una maldición sobre el puesto de defensa contra las artes oscuras, impidiendo que nadie pudiera tener esta posición por más de un año. Pero lo que no sabemos es exactamente cómo lo hizo. Lanzó un hechizo con su varita. ¿Qué hechizo era? Porque Albus Dumbledore no podía romper esta maldición. ¿Cómo pudo lanzar una maldición sobre una materia? ¿O la lanzó dentro del salón? Porque algunos maestros acaban muertos y otros no. ¿Cómo es posible lanzar una maldición así? Porque es el único ejemplo que tenemos de algo parecido y a mí me vuelve loca. Necesito más explicaciones por favor. Por último quiero hablar de probablemente el mayor misterio sin resolver dentro de la saga de Harry Potter. ¿Cómo se crea un horrocrux? Este es un misterio que en realidad sí tiene respuesta. Pero todos los detalles tuvieron que ser eliminados del libro por lo terribles y perturbadores que eran. Por lo que yo honestamente no creo que jamás lleguemos a conocer todo el proceso de la creación de un horrocrux. Aunque exista ya. Algunas cosas sí sabemos. Sabemos que se requiere realizar un asesinato para fragmentar el alma y luego realizar un hechizo para mover ese fragmento del alma a su nuevo contenedor. También sabemos que este contenedor tiene que ser preparado con magia oscura antes de que pueda resguardar el fragmento del alma. Sin embargo las partes más terroríficas de este proceso no las conocemos. La única posibilidad de que este proceso sea revelado es si la serie de Harry Potter decide irse por un camino mucho más adulto y mucho más oscuro. Pero aún así lo dudo. Este creo que se quedará por siempre como el mayor misterio no resuelto dentro de la saga de Harry Potter. Algo que no me molesta porque un poco de misterio siempre nos viene bien. Pero para irnos rápidamente les dejaré con más misterios sin resolver que no me dejan dormir por las noches. ¿Qué hacían los niños mágicos antes de cumplir 11 años? ¿Iban a una escuela mogul? Sus padres les enseñaban las materias más indispensables como matemáticas o escritura. ¿Qué pasaba con los padres que trabajaban? ¿Existían más escuelas mágicas alrededor del mundo que todavía no conocemos? ¿Cómo era la ceremonia de graduación de Hogwarts? ¿Había universidades mágicas? ¿Qué estaba haciendo la comunidad internacional durante la primera y segunda guerra mágica? ¿Por qué no ayudaron a los británicos? ¿Cuál es el origen del calamar gigante de Hogwarts? ¿Cómo llegó a Hogwarts? ¿Era mágico? ¿Cuál es la función del patito de hule? Y mi pregunta para ustedes es ¿Cuál es el misterio sin resolver que más les gustaría ver en la nueva serie de Harry Potter? Déjenme su respuesta en los comentarios. Adiós. Y si les gustó este video denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir más sobre la serie de Harry Potter pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.